Y bueno, eso va en detrimento de todo el periodismo, la verdad, la verdad. Entonces, es un temón ese, es un temón del que se habla muy poco, del que se habla muy poco. Che, bueno, viste que ayer Zaffaroni dijo algunas cosas muy fuertes. Tremendo, me fui escuchando la nota cuando terminó el programa. Sí, que yo digo, pensemos quién lo dice, ¿no? Uno de los hombres más prestigiosos, uno de los argentinos más prestigiosos en el mundo, con más de 70 honoris causas, dado por universidades de Alemania, el país. Y bueno, él directamente dijo que había que indultar. Y él dijo que él piensa que el Tribunal Supremo este está bueno, pero que no es suficiente, que hay que aumentar los miembros de la Corte. Y yo sé que hay negociaciones para aumentar los miembros de la Corte. Y para llevarlo a nueve, o sea, para hacer las dos cosas. ¿Y lo del Tribunal Intermedio? Las dos cosas, Tribunal Superior. O sea, harían, aparentemente estarían viendo de hacer las dos cosas, ¿verdad? ¿Ampliar y un Tribunal de Arbitralidad? Sí, sí, sí. Y decían que estaban viendo de ofrecer que Macri ponga a Pichetto y que la UCR ponga a Gil La Vedra. Y después dos peronistas, ¿no? Y bueno, si no, no te lo van a votar. Gil La Vedra. Bueno. Bueno, te conoces a la Junta. Te dije. ¿Qué quería ofrecerle a Macri? Che, ponemos a Graciana Peñafort de parte tuya. No, pero... A Graciana la ponemos de parte nuestra. Pero, no, pero digo, hablando en serio, yo conozco pocas personas que hayan sido más cómplices del Lofer que Gil La Vedra. Claro. Entonces es muy difícil. Bueno, lo de Pichetto me pareció más razonable porque Pichetto no entró en el Lofer. No. No, no, no. De hecho, era senador. Teóricamente opositor. Pero, no, no. Pichetto sería otra cosa. Pero, eh... Bueno, eso de que era... Qué sé yo. No sabemos qué era en los últimos tiempos. Por eso. No, no, pero está bien. Pero no estuvo en esa parte. Gil La Vedra, recordemos. Gil La Vedra fue... Por ahí era el amante. Sí. Pero... Pero Gil La Vedra fue la estratega de la persecución a Milagro Sala. Fue la estratega de la persecución. Y, de hecho, cobró de parte de la AFIP más de 4 millones de pesos para perseguir a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Era el asesor de Germán Garabano en el programa Justicia 2020. O sea, que estaba al lado de Garabano todo el tiempo. O sea, pocos tipos más vinculados al Lofer y en pensar el Lofer y en ejecutar el Lofer que Gil La Vedra. Bueno, indudablemente el gobierno les preguntó a quién quiere poner y ellos dijeron Gil La Vedra. Qué sé yo. Ah, de su parte es entendible. Sí, sí, sí. Por todo esto que estoy diciendo. Sí, sos un problema vos con esa memoria, sí, también, ¿no? Sí. Sí. Pero está todo a la vista. Es como... Todo está guardado en la memoria. Sí. Sí, sí, sí. No, y bueno... Así que, bueno, nada, bueno. También quiere decir, más allá después de si será exactamente así o no, lo del Tribunal Superior, ahora creo que está bastante ya confirmado, ¿no? Lo que adelantamos nosotros, que sí que están haciendo cosas, ¿sí? No es que no se está haciendo nada. Dice que están haciendo cosas. Sí. Hay una discusión, claramente, y ahí es donde puso Zaffaroni el punto, y decir, bueno, y los tiempos de la cosa. Claro, claro. No, es que imagínate, nombrar un juez de la corte, podés tardar, o sea, te necesitas un acuerdo muy fuerte, porque necesitas dos tercios del Senado. Entonces, claro, además, yo no, guarda, ¿viste? Yo no sé cómo es, pero si vos soy, este, hay tres tipos que te manejan el país, y le das dos más a ellos, y vas a nueve, después hay cinco tipos que te manejan el país. Sí. Me parece mala la estrategia de ellos de nombrar gente de edad avanzada. Ah. Les estoy dando una idea. Le han hecho un chequeo. Le han hecho un chequeo. No, digo, porque un juez de la corte es de por vida, después. Viste que hoy el tema de la edad avanzada es, hay gente que vive cien años, cada vez más gente. Bueno, bueno, el Fais llevó a los noventa y ocho. Claro. La gente vive en todos cien años. Sí. No, bueno, Fais llevó a los noventa y ocho en la corte, así que tienen un tiempo por delante. No, es completa, la gente vive muchos años, sí, sí, sí. Pero digo, en ese esquema, en ese esquema tiene cien. Me parece que la noticia es que el gobierno está laburando en eso, ¿no? Sí. Que está intentando hacerlo, qué sé yo. Las ocho de la mañana, 31 minutos. Ayer me quedé preocupado, sobre todo porque me olvidé de hablar de un tema y después cuando me iba escuchando Navarro 2023, lo escuché a Rinconet, con sus audios, que pasó un audio de Ricardo Gil La Vedra, donde decía Gil La Vedra que sigue escudándose en el prestigio que le dio haber participado el juicio a las juntas, pero decía Gil La Vedra en este audio que a Cristóbal López y a Fabián de Sousa tenían que demostrar su inocencia. Algo que, incluso los que no hemos estudiado Derecho, hemos estudiado otras carreras, sabemos que nadie tiene que demostrar su inocencia. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y además hasta que esa demostración de lo contrario tenga sentencia firme, cosa que también se olvidó. Pero bueno, además lo decía Gil La Vedra en el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa y él decía, bueno, ellos tendrán que demostrar la inocencia en un juicio en el cual yo no tengo nada que ver. Bueno, bueno, yo no quiero opinar de un juicio que no estoy participando, ni tampoco también de manera parcial, porque uno toma algunos elementos sueltos. Por supuesto que yo me hago cargo de que los imputados tienen el canal de noticias y en consecuencia toda la plaga de periodistas que existen en ese medio. Bueno, con el juicio, no del justo, etcétera. Bueno, está bien, son las reglas. Lo que digo es que respetemos en ese caso el desenvolvimiento del proceso y bueno, el que los jueces fallan. Este es el momento de demostrar la inocencia y la culpabilidad. Bueno, no hay que demostrar la inocencia, eso lo sabe bien Gil La Vedra. Además le llamó plaga a todos nuestros colegas de C5N, a los cuales le mandamos un abrazo. Le llamó plaga porque, por ejemplo, iban y le preguntaban estas cosas. Y les preguntaban cosas como las que yo les voy a contar ahora, algunas y otras no. Es falso que Gil La Vedra no tuvo nada que ver con este juicio que está mencionando, que es el juicio de Oil Combustibles, en el cual están involucrados Fabián de Sousa y Cristóbal López. ¿Saben por qué es falso? Porque en su momento, cuando le inventaron una deuda a partir de una nota de Hugo Alconada Humo, porque todo se hizo así, una nota de Hugo Alconada Humo que decía que Cristóbal López y Fabián de Sousa tenían una deuda de casi 10.000 millones de pesos con la AFIP. Así arrancó. Entonces, después de Hugo Alconada Humo publicó que habían vendido el grupo Víndalo y que se lo habían vendido a un señor que se llamaba Ignacio Rosner, que tenía varias visitas a la Casa Rosada por esos días y que finalmente nada de eso había pasado. ¿Por qué? Porque el grupo Víndalo estaba intervenido por otro juez, por el juez Ercolini, por lo cual nada de eso se podía vender. Pero muchos, como teóricamente Hugo Alconada Humo tiene prestigio y es un periodista independiente, lo siguieron y dijeron se vendió el grupo Víndalo y tiene Cristóbal López y Fabián de Sousa una deuda de 10.000 millones de pesos. Los peritajes después demostraron que eso no existía, que había una deuda, pero que efectivamente había un plan de pago que se estaba pagando correctamente y que había algún tipo de rémora de esa deuda mucho más pequeña y que se estaba pagando. Ahora, en el medio los metieron en cana. Los metieron en cana por deber impuestos que ni siquiera debían. Imagínense que habría que hacer con Mauricio Macri que debe el canon del correo desde el año 2001. Y nadie ha planteado que se lo meta preso por deber un canon que son muchísima más guita de la que teóricamente debían Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pero vuelvo. Gil La Vedra en el audio, que escuchamos recién, gentileza de Rinconet, dice yo no tengo nada que ver. Eso es falso. Gil La Vedra fue contratado por la FIP de manera ilegal y a dedo para ser el que llevara adelante la persecución judicial contra Cristóbal López y Fabián de Sousa hasta el juicio. Después del juicio soltó y lo dejó ya encaminado. Para eso, la FIP, en vez de usar a cualquiera de los abogados penalistas o que tenía la FIP o que tiene el Estado, porque el Estado tiene un cuerpo de abogados, lo que hizo fue decir, los nuestros no lo pueden hacer, vamos a hacer una licitación. En la licitación hubo un solo ofertante, según los criterios que estableció el tipo que hizo la licitación, hicieron, yo accedí a los papeles, hicieron la apertura del sobre, el sobre tenía iniciales que era RGL, o sea, Ricardo Gil La Vedra, y justo era el único que se presentó y el único que ganó. O sea, le dieron a dedo a Ricardo Gil La Vedra para perseguir a los dueños de un medio que no se alineaba con el macrismo, más de 4 millones de pesos. Casi un sorteo de la Conmebol. Desde la FIP, exactamente. Mientras hacían esto, Ricardo Gil La Vedra era funcionario público, ad honorem, teóricamente, del ministro Garabano. O sea, que él trabajaba para Garabano, cobraba de la FIP 4 millones de pesos para perseguir a Fabián de Sousa y a Cristóbal López. Además, defendía a Gabriela Michetti, en el caso de los bolsos que le encontraron en su casa, ¿se acuerdan? Sí, la plata para la supuesta fundación. La guita para la supuesta fundación, cosa que nunca se esclareció tampoco, también la defendía ella. También participaba Gil La Vedra del armado de la persecución judicial a Milagro Sala. Esto lo ha contado varias veces Horacio Bervisky. Y además, gracias a este trabajo ad honorem, entre comillas, que decía tener Gil La Vedra con Garabano, nos enteramos por su declaración jurada que tenía el 30% de su patrimonio en el exterior, en 5 cuentas en Suiza, 5 cuentas en Suiza, una guarida fiscal, la guarida fiscal más opaca del mundo. Ahí tiene la guita, por lo menos el 30% de su patrimonio. Gil La Vedra, un patrimonio que creció mucho, un 83% en el primer año de gobierno de Mauricio Macri. O sea, estamos hablando de este personaje. ¿Por qué les traigo a colación el nombre Gil La Vedra? Porque suena en estos días como parte de la negociación para aumentar el número de miembros de la Corte y que sea el que pone el radicalismo o parte de la oposición en la Corte Suprema. Estamos hablando de una de las personas más involucradas con el loafer, con la persecución judicial, con la corrupción. ¿Por qué es corrupción que la AFIP te dé 4 millones de pesos a dedo? Además para perseguir a dueños de medios opositores. Que tuvo que ver también, ayer me lo recordaba un funcionario judicial, con que Oscar Aguad, que fue el ministro de Clarín en el gobierno de Macri, el ministro de Comunicaciones, perdón, quedara con falta de mérito por la... no, con falta de mérito por prescripción, por el choreo de la guita cuando era interventor de Corrientes. 60 millones de pesos dólares desaparecieron y Aguad nunca lo explicó y Gil Lavera también tuvo que ver con eso. Y es además uno de los que ha estado vinculado al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es el Colegio de Abogados donde se reúnen los abogados de las grandes empresas de la Argentina y los defensores de genocidas. Junto con un tipo que sigue robando con su participación en el juicio a las juntas. Bienvenida a la participación en el juicio a las juntas. Pero todo lo que hizo después no tiene nada que ver. Y la verdad, si vamos a sanear la Corte Suprema, primero con ninguno de los cinco jueces actuales se puede. Con ninguno de los cinco. Pero si encima le vamos a sumar a un tipo que se sumó a la persecución judicial, que fue ideólogo de la persecución judicial, que fue ejecutor de la persecución judicial y que encima se quedó con más de cuatro millones de pesos a dedo para cumplir esa función, así va a ser muy complicado que sigamos pensando en una corte digna. Obviamente, si hay una negociación, el del otro lado lo ponen los del otro lado. Ahora, sepamos que van a necesitar votos para eso. Y si el del otro lado es Gil la Vedra, no cambia nada. Si el del otro lado es Gil la Vedra, no cambia nada. Es más, empeora. Porque con esa carita de yo estuve en el juicio a las juntas, te hace todo lo que nosotros venimos contando y revelando en estos tiempos. Te persigue opositores, le saca guita al Estado y tiene la guita en guaridas fiscales. Eso es, entre otras cosas, Ricardo Gil la Vedra. ¡Ocho!